Pradera, municipio dulce del Valle del Cauca, cuenta con aproximadamente 56.000 habitantes, de los cuales cerca de 16.000 son jóvenes, los cuales viven una realidad negativa frente al consumo de sustancias psicoactivas y embarazos no deseados. La Administración Municipal, en la búsqueda constante de aplicar políticas sociales que ayuden a la reconstrucción del tejido social, da inicio a un proyecto que permitirá dar herramientas a los jóvenes para la toma de decisiones asertivas dentro de su proyecto de vida. Bueno, la estrategia prácticamente nació de una necesidad sentida en el municipio, específicamente en lo que tiene que ver con dos temas importantes de los jóvenes, que tiene que ver con los embarazos en adolescentes y también con el consumo de sustancias psicoactivas. Esta estrategia surge de una necesidad local, nos encontramos con un diagnóstico del consumo de sustancias psicoactivas que nos invitó a pensar que aproximadamente el 50% de nuestros jóvenes, adolescentes, estudiantes de bachillerato están consumiendo sustancias psicoactivas. Se logró una alianza entre Administración Municipal y Ensanar para desarrollar la estrategia de jóvenes líderes multiplicadores con un grupo piloto de estudiantes pradereños. Preocupados con el señor alcalde y en una comunicación que tuve con una persona, un funcionario de Ensanar, me comentó que en la ciudad de Cali se estaba llevando a cabo una estrategia con jóvenes, específicamente jóvenes multiplicadores que iban a ayudar en ese sentido. A raíz pues ya de llegar la idea de esa propuesta surge el ejercicio de articulación intersectorial del que han hecho parte el Instituto de Cultura, el INDES, la Secretaría de Desarrollo Social, la Dirección Local de Salud, la Red Joven Pradera y otras entidades, la empresa privada, incluso Mercapá nos ha apoyado también para poder sacar adelante esta estrategia piloto. A mí me parece muy valioso la estrategia que se está realizando en este momento con jóvenes multiplicadores el hecho de que se está haciendo un trabajo intersectorial. Estamos trabajando desde educación, desde salud, desde cultura. Hemos estado realizando talleres que pues cesaren un poco de la onda de lo monótono que normalmente los chicos pueden ver en clases. Pues ha sido una estrategia bastante interesante donde hemos podido abordar a los jóvenes desde muchos temas importantes que se identificó que son los temas que están los jóvenes en más riesgo. Estos temas están directamente relacionados con el desarrollo de buenas prácticas en la vida de los jóvenes. El tema de sustancias psicoactivas, el tema de planificación, el tema de proyecto de vida, por supuesto, todos son temas que están relacionados en sí mismos. La estrategia se guió bajo la metodología de testimonio de vida, con el propósito de orientar desde la experiencia las acciones que deberían tomar los jóvenes para la formación de sus proyectos de vida. Listo. ¿Qué es el análisis que deben hacer ustedes de mi infancia y mi adolescencia? Es que a pesar de todas estas circunstancias que les estoy comentando, yo me di internamente y en torno a un amor por la familia y por el esfuerzo de mi señora madre a estudiar y a terminar mi bachillerato. ¿Ya? Eso es. Porque muchas veces la gente tropieza y tropieza y tropieza y tropieza y tropieza y se deja vencer. Entonces, quiero dejarles esta reflexión de vida para que ustedes entiendan que por más dificultades y obstáculos que ustedes tengan en la vida, no pueden bajar los brazos. La experiencia es que uno día tras día va viendo las cosas mucho mejor y las cosas van creciendo. También uno tiene que ir por el apoyo de los padres, que ellos día tras día le están dando la motivación a uno. Y de verdad pues que las cosas uno tiene que ir fluyendo a su tiempo y pues así va uno llegando a sus experiencias. Usted es el arquitecto de su propio destino. Los proyectos de vida que nos han contado me han llegado al alma por el hecho de que son unos proyectos muy lindos y que uno ve cómo han continuado a partir desde que han tenido muchos problemas para poder alcanzarlos. Dentro del marco metodológico se abordaron temas de importancia ligados a los derechos sexuales y reproductivos, estilos de vida saludables, métodos de planificación familiar, infecciones de transmisión sexual para la construcción del proyecto de vida en cuanto a la toma de decisiones. Lo importante cuando uno habla de las decisiones que pueden llegar a tomar los chicos y que estas decisiones lleguen a ser asertivas tiene que ver mucho con el tema de la comunicación que exista con los padres, con las personas que puedan guiarlos de alguna manera en su vida. ¿Qué es lo que nosotros queremos? ¿Qué es lo que las entidades municipales quieren? ¿Qué es lo que la ESE San Roque quiere? Quiere evitar que todos estos jóvenes tomen o partido o tomen situaciones riesgosas, que pongan en juego su proyecto de vida, que cambien sus metas, que cambien sus sueños, que cambien sus ideales. Los derechos humanos sexuales y reproductivos son los mismos derechos humanos interpretados desde la sexualidad y la reproducción. Son las garantías o facultades que tienen los seres humanos para vivir una vida placentera, una vida saludable y una vida con responsabilidad. Una extensiva invitación a todos los jóvenes de que participen a cada una de las actividades que realiza tanto el hospital San Roque como cada uno de los entes municipales de Pradera porque son estas actividades que se realizan para ellos, para la salud de ellos, para el bienestar de ellos, para que ellos tengan un confort, una completa salud, un completo bienestar, cada una de las actividades que se realizan y junto al proyecto que se está haciendo ahora de los líderes multiplicadores es para evitar cada una de estas situaciones que los jóvenes no deberían estar pasando, los jóvenes deben estudiar, los jóvenes deben estar en un parque, los jóvenes deben estar haciendo actividades de jóvenes y no estando cuidando un embarazo o un posparto. Son todas estas actividades que nosotros realizamos en pro de los jóvenes. Los estilos de vida saludables son comportamientos o actitudes cotidianos que realizan las personas para mantener su cuerpo y mente de una manera adecuada para alcanzar más fácilmente los objetivos propuestos. A ver, nuestros estudiantes, muchos de ellos son deportistas, sin embargo hay otros que no practican deporte y otros que han dejado de practicar el deporte debido a unos estilos de vida que han tomado como modelos malos. En este momento se les ha brindado unos modelos a seguir positivos y creemos que estos estilos de vida terminarían formándose, por lo menos generándoles a ellos una reflexión de vida, una reflexión personal para comenzar a vivirlos, a vivenciarlos. Los métodos de planificación familiar son el conjunto de prácticas orientadas a un hombre o una mujer para el control de la reproducción, mediante el uso de métodos anticonceptivos en la práctica de relaciones sexuales. Pues aprendí a, primero que todo, sobre la drogadición, la sexualidad, cómo cuidarnos por medio de las relaciones que pueden tener, enfermedades, y pues más que todo eso, que es como lo más importante que queremos aprender. Sobre la sexualidad, cómo es un condón, cómo tener relaciones sexuales, sobre las drogas. Y no fumar marihuana, meter sustancias psicoactivas. Los estilos de vida saludables, la salud mental. Aprendí mucho, aprendí por ejemplo a cómo cuidarme, a tomar mis propias decisiones respecto a la sexualidad. Aprendí a no tomar decisiones a las ligeras, y menos cuando no sé cómo cuidarme, para prevenir muchas cosas como enfermedades o embarazos no deseados. Indudablemente se hace una extensiva invitación a todos los jóvenes a la participación a todas estas actividades, ya que nosotros trabajamos en pro de ellos. Nosotros, nuestro día a día también es para ellos, para que todas estas actividades eviten que ellos caigan en estas actividades ilícitas, en estas actividades malas, en el consumo de sustancias psicoactivas. La familia es fundamental en los procesos de formación de sus hijos, y como apoyo y respaldo a las instituciones educativas. La familia, pues, algunas veces porque no le dan apoyo a sus hijos, o mucho apoyo, o por descuido. Si no los cuida o no le preguntan nada sobre eso, entonces ellos toman las malas decisiones que le dan, la mala amistad. Pues la familia es un papel muy importante, porque es como el apoyo de nosotros. Nosotros siempre vamos a estar, la familia nos va a apoyar, entonces es como el papel más importante. La familia es muy importante por los consejos que le dan a uno, para no cuide los visos malos. No, pues la familia es como un motor para uno seguir, que la mamá, el papá, uno con ganas de sacarlo adelante, una casa, eso es que el motor de día para uno seguir adelante, mis padres. Tiene el papel de seguirme orientando en mi casa, y apoyarme en las decisiones que tome, sean buenas, obvio si son las decisiones malas, corregirme, y tratar de orientarme más. Mira que te digo que a mí lo que más me ayudó fue mi familia, la gente dirá que, pues, unos, dirán, la familia no, o sea, la familia no sirve, mentira, la familia sí sirve. A mí por lo menos me ayudó fue mucho mi mamá, mis hijas, en el proyecto que yo estuve. De todo corazón, la familia es indispensable, eso, ténganlo por seguro, que así digan que no, la familia es todo. El aporte de la familia, tanto de la mamá más que todo, y de los hermanos y el papá, es fundamental. Si los muchachos hoy en día prefieren estar en la calle que estar en su casa con los familiares, es mentira. Es más fácil estar en la casa con los familiares que estar en la calle con los amigos haciendo cosas que no se debe hacer. Los retos que asumirá la Alcaldía Municipal estarán enfocados al control del consumo de sustancias psicoactivas y embarazos en adolescentes, y propenderá a involucrar como herramienta de construcción social a los medios masivos de comunicación. Yo creo que lo más importante es lograr democratizar el ejercicio de la realización audiovisual. Creo que la tecnología lo está haciendo muy bien, ahora podemos contar con aparatos, con dispositivos, que son accesibles a la comunidad. Muchos de los problemas que tenemos es que tenemos esos problemas invisibles. La gente no los conoce, no conoce el porqué de esos problemas, y tampoco conoce las soluciones. La herramienta audiovisual permite señalar, permite denunciar, pero también permite proponer alternativas a la resolución de estos problemas. La apuesta es disminuir, disminuir realmente esos índices de embarazos en adolescentes. Sabemos que no lo vamos a acabar, no vamos a llevar a cero, porque los seres humanos somos así, pero sí podemos concientizar, que es lo que se está haciendo a través de la estrategia, concientizar a los jóvenes de que el proyecto de vida se tiene que dar. No podemos pensar solamente en el ahora, tenemos que pensar en el futuro, y que cada día tiene su afán, y que cada momento de nuestra vida también tiene esa etapa que hay que quemar. Pero entonces lo que tiene que ver ya con un embarazo, pues hay que realmente planearlo. Y lo que tiene que ver con las sustancias psicoactivas, lo que tenemos que hacer allí es precisamente disminuir los índices en ese momento. Decía a los jóvenes que eso afecta realmente mi entorno, me afecta a mí como ser humano, afecta a mi salud. Bueno, el reto que tenemos es, primero, poder evaluar que la estrategia da resultados positivos con los jóvenes que están haciendo parte de ella, que son beneficiarios. Hay que admitir que estamos cerrando solo un primer ciclo. Nos queda el desafío, les decía, de evaluar los resultados, y de acuerdo a esos resultados, y al producto de esta experiencia, poderla implementar con muchos otros jóvenes de otras instituciones educativas, para poder impactar a toda nuestra población joven y adolescente. Gracias a los esfuerzos que ha venido realizando la administración municipal, para controlar las problemáticas de consumo de sustancias psicoactivas y embarazos no deseados en la adolescencia, ha decidido seguir invirtiendo y apoyando estrategias de impacto social. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!